¡Colgate! ¡No! ¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal. Estoy siguiendo con la prueba de pronunciación que yo le estaba haciendo a Alex acerca de las marcas. Vamos a ver cómo le va. ¡Vamos! Gatorade. ¿Cómo? Gatorade. 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 No gator. 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 Er. Er. Gatorade. 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 Mejor. Colgate. ¡No! Es Colgate. Colgate. Yeah. Colgate. No gate. Gate. Tienes que terminar con la text. Gate. Colgate. Ajá. No colgate, ¿ok? Colgate. Lice. ¿Cómo? Lice. ¿Cómo? Lice. En inglés, lice son piojos. Lays. Lays. No lays. Lays es cordón. No lays. Lays. Como si tuviese zeta al final. Lays. 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 Ajá. Lays. M y M. Lo que pasa es que cuando queremos decir algo rápido, se llama una reducción, porque estamos reduciendo el sonido. Debe ser M and M. 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 M&M's. 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 M&M's, ¿ok? Netflix. ¿Cómo? Netflix. Flix. Es una palabra, es jerga, ¿no? Para decir película. Películas en línea o en internet. Netflix. 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 Ajá, Netflix. Bluetooth. ¿Cómo? Bluetooth. Cuando ves un TH en inglés, tienes que pronunciarlo. Tienes que sacar tu lengua de tu boca, así, entre tus dientes. Bluetooth. ¿Terminas con...? Bluetooth. No, tú. Al final, sacas la lengua de la boca. Bluetooth. ¿Tú? ¿Tú? Yeah, good job, baby. Todo junto. Bluetooth. Me coger. Jajaja. Burger King. Ok, bueno, ahora lo estás diciendo un poco mejor. Él dice Booger King. Booger es como la mucosidad seca que los niños se sacan de la nariz. Estás diciendo rey de mojitos, ¿no? No, entonces no es Booger King. Es R. Burger King. Burger King. Burger King. Good job, baby. Lo hiciste bien. Sigue hablando así de aquí en adelante, ¿ok? No. Wal-Mart. Wal-Mart. Una cosa que hacen mucho los latinos es que dicen guá. No es guá. No viene de acá abajo. No es Wal-Mart. Acá arriba. Wal-Mart. No Wal-Mart. 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 Krispy Kreme. ¿Otra vez? Krispy Kreme. ¿Cream? No. Cr. Crispy Kreme. Crispy Kreme. No, cream. Cream. O Crispy Kreme. Good job, baby. Crispy Kreme. Crispy Kreme. ¿Y cuál fue la sorpresa más grande para ti? Bluetooth. De Bluetooth y Netflix. Que no sabía la historia. De Netflix. ¿Blu... qué? De Bluetooth. No. Bluetooth. Netflix. Netflix. Ajá. ¿Sientes que has aprendido algo? Sí. ¿Vas a aplicar lo que yo te enseñé? Sí, a veces, a veces. No, no, no. A veces no. Ok. Si les gustó, dale un like. Déjenos su comentario. ¿Qué otros videos o de qué marcas les gustaría? Como nosotros siempre decimos, con Dios, nada es imposible. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, practica pronunciar las marcas en inglés. Bye.